¿Te ha pasado que tu tiempo no te ajusta, que las horas se te escapan de las manos y que sientes que como si los días se hicieran más pequeños y no te alcanza para hacer nada? Mi nombre es Víctor Toscano y en este video voy a compartir contigo 5 consejos que te ayudarán a administrar mejor tu tiempo. Porque eso de que yo no tengo suficiente tiempo o te invitan a salir y dices es que no tengo tiempo, eso es una mentira porque todos tenemos las mismas 24 horas al día. La clave está en saber administrarlas bien y porque valoro tu tiempo vamos a pasar al consejo número 1 que es mantén una agenda. Donde puedas tú registrar los eventos importantes, aquellas tareas o actividades que tienes que cumplir. Pero esta agenda trata de llevarlo de una manera más sencilla. No tanto poniendo tareas complicadas como por ejemplo diseñar una campaña de publicidad. Simplemente escribe crear un anuncio, algo sencillo que no genere en tu mente una idea de que se trata de una tarea complicada de realizar. El consejo número 2 es define un horario de trabajo. No trabajes horas extra o al menos proponte no hacerlo. Recuerda que el trabajo no es lo más importante en tu vida. Así que define un horario específico y valora esas horas. Cuando tú te propongas definir un horario concreto para trabajar en las tareas importantes las vas a aprovechar mejor. Porque sabes que es importante que no te quedes horas extra. El consejo número 3. Planea tu día. Sobre todo planea qué actividad vas a realizar en la mañana desde que te levantes para producir el estado emocional necesario para trabajar lleno de energía y lleno de ánimo. ¿Qué te sugiero? Que definas un horario para hacer ejercicio, que te alimentes muy bien, que hagas un poco de meditación, agradecimiento, sonrías. Y así cuando llegue la hora de iniciar con tu horario definido para trabajar, te vas a sentir mucho mejor para aprovecharlo bien. El consejo número 4 es evita las distracciones. ¿Y sabes cuál es una de las principales distracciones que tenemos hoy en día? El Facebook y las redes sociales. El correo electrónico, las llamadas, los mensajes que recibes por WhatsApp, todo eso te distrae. Y cuando estás en una tarea importante y llega a una distracción, tardas 20 minutos en volver a recuperar ese estado mental en el que te encontrabas para continuar con tu tarea. Y el paso número 5, si vas a trabajar en algo muy importante, en algo que quieras terminar, coloca en la puerta de tu oficina un aviso que diga, no molestar, trabajando en una actividad importante. Así que recuerda, valora tu tiempo y lo aprovecharás mejor. Porque el tiempo vale más que el dinero. Así que recuerda, valora tu tiempo y aprovechalo mejor. Mi nombre es Víctor Toscano y te invito a seguirme en mis páginas de Facebook. Me puedes encontrar como facebook.com diagonal Víctor Toscano Oficial o como facebook.com diagonal técnicashablarenpúblico.com Muchas gracias, te dejo para que sigas aprovechando tu tiempo al máximo. Gracias. 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 Gracias.